Y que le parece si comenzamos nuestro horóscopo de la buena suerte, número 6, Géminis de mi vida, Géminis de mi corazón, sacamos una de nuestras cartas y es la carta de los enamorados, los sentimientos, verdad, bueno mira, parece que si, como que el amor está dando como vuelta, hay una situación donde a lo mejor hubo un término de una relación y comienza a evolucionar otra, o sea que no hay mal que por bien no venga, o no hay bien que por mal venga, así siempre sucede en la vida, y es una carta que habla mucho de eso, de las afectaciones emocionales, de la parte psicológica y a lo mejor te dejó secuelas, frustraciones, circunstancias, pero mira, yo te diría que es un cierre de ciclo, nuevas amistades, nuevos proyectos, metas, metas que tienes que cumplir a corto plazo, eso sí, por favor, necesitas mucha confianza, hay una situación así a lo mejor que vas a estar generando con tus hijos, con tus familiares, así como que dice, como que van a querer que no te sigas metiendo en relaciones que te van a seguir trayendo frustraciones, pero mira, e incluso, como lo dije al principio, son situaciones negativas, son circunstancias que tienen que ver con el aprendizaje diario, con el aprendizaje en la cual tú te has ido enfrentando, ¿verdad? Mira, somos presos de nuestros propios sentimientos, y a veces pensamos que la vida nos va a dar un giro siempre a nuestro favor, pero cuando nos sucede que es al lado negativo, al lado oscuro, entonces ahí como que nos quejamos, ¿no? Entonces, no te me quejes de las oportunidades que se puedan presentar, es trabajo, es empleo, es oportunidad, es sentimiento, pero más que todo quisiera que te unieras a la familia, porque sí, no nos podemos estar peleando con nada ni con nadie, si nos peleamos, nos apartamos, mira, de la comunicación, y eso no puede ser, así que ya sabes, tienes la herramienta, y ponle corazón, primero que todo, a tu persona, y después pones corazón a los demás. Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, sacamos una de nuestras cartas en el día de hoy, y es el ilofante, o sea, el Papa. ¿Qué representa el Papa? Representa bendiciones, representa nuevas expectativas en tu parte profesional, que se va a producir poco a poco una evolución, un crecimiento personal. Comienza una nueva carrera, comienza a lo mejor nuevas expectativas con lo que tiene que ver con la parte económica, como que te estás reindicando con un negocio, estás planificando un negocio, a lo mejor puede ser de comida, un negocio que tú quieres hacer, como sacar adelante, a lo mejor no llega todavía la clientela, pero ¿qué vas a hacer? Mira, aparte de limpiar muy bien ese negocio, hacer una especie de saumerio, regar un poquito de azúcar con canela en polvo, ¿sí? En la puerta de tu casa, en la puerta de tu negocio, esto es para que, mira, para que active la economía, y para que las cosas entren con dulzura, con estabilidad, con firmeza, porque vas a recoger, vas a recoger un poquito de todo lo que tú has sembrado, sí, la cosecha, porque aquí se habla de que llega un momento como que las cosas que no estaban así como que predispuestas para ti, se van a dar, mira, de una bonita forma. Ahora, ¿qué es lo que sucede contigo? Llega un momento así como que ves el mundo como de una ilusión, ves el mundo así como que si fuera un castillo, ¿verdad? No vayas a caer en ese juego, porque aquí se habla de trampas, o personas que te están así como seduciendo a que tú caigas a una situación así de trampas. Cuidado con pérdidas económicas, razona muy bien cualquier tipo de negociaciones que vayas a realizar. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.